Dicho de otra manera, estas 20 líneas gruesas que nos trazamos los tres partidos, ahora hay que volverlas articuladas y los técnicos ya comienzan a trabajar a partir de esta noche. Nos presentarán un borrador de articulado para revisarlo, corregirlo, pero esos puntos deben estar contenidos, los 20 puntos en el nuevo articulado.